Hablamos un texto de cómo entender esta dicotomía entre imagen del poder y poder de la imagen. Decíamos, Ibai, que hasta antes de los años 70, que es el periodo en el que se recoge la última etapa de esta revisión fotoperiodística, ahora, efectivamente, buena parte de la producción de la fotografía mexicana ve tenido que cumplir con esa a veces penosa tarea de ser simplemente la imagen del poder. Es decir, estar al servicio del relato dominante de las clases políticas hegemónicas, mantener un status quo, ilustrar un modo de operar, las ceremonias y rituales de un modo de operar en términos políticos, no contradecir los tabúes, no oponerse a cantar las glorias del triunfo de los exenios y de los presidentes de las administraciones de gobierno. Ser fotoperiodista es trabajar al servicio de la imagen del poder. Y por oposición, el poder de la imagen era el descubrir que efectivamente la imagen podía ser una herramienta de contradicción, una mirada de apertura, un modo de mirar críticamente al poder y de entender que valía por sí misma como elemento de construcción de narrativas y de memoria. En ese corte, me parece muy emblemático este libro de 1985, que esta oposición ya se plantease en el propio título del libro, que el ensayo de Monsiváis abordase esta dicotomía que ya reconocía como dos de los caminos en los cuales se movió el fotoperiodismo mexicano, y de cómo efectivamente la vertiente del poder de la imagen empezó a tener una expansión cada vez mayor y que tuvo, entre otros efectos, la recuperación del fotógrafo de prensa también como editor, también como curador, como investigador de sí mismo, como investigador de sus colegas. Y bueno, creo que un evento con el que estamos, al que convoca a Roberto Córdoba, tiene que ver con esta conciencia de que los fotoperiodistas no solo son objetos de estudio y observables a la distancia, sino son agentes activos en la construcción de la historia múltiple que tiene que ver con nuestro trabajo fotoperiodístico, digo nuestro, porque no solo son los productores de las imágenes, sino también los lectores y consumidores de las mismas. Este relato que aquí se desarrolla tiene que ver con una suerte de bibliografía razonada de los hitos que permitieron ese activismo cultural del fotoperiodismo, que felizmente, insisto, en el bibliotecario aquí a Roberto, sigue vivo este asunto de... son los fotoperiodistas los que tienen que impulsar el reconocimiento y la valoración de su trabajo, no viene de fuera, no es el crítico, el curador, el historiador, el que va a determinar el valor de una actividad cuyos principales defensores son ellos mismos, cuyos principales reivindicadores son ellos mismos. Y esa es una larga historia. En este artículo, es uno de los artículos más largos, se cuenta cómo estas tareas datan tan solo desde 1911, en el momento en que periodistas que estaban sometidos al régimen porfirista y ahora se enfrentan a la novedad de las libertades democráticas conquistadas por el régimen de Francisco I. Madero, se organizan como gremio y al mismo día, perdón, y en el mismo año, casi en los mismos meses, organizan su primera exhibición. Es decir, ya no solo son los proveedores de imágenes para hacer más entretenidas las ediciones que cantan las elegidas del régimen porfirista o el revolucionario, sino también quieren ser vistos en sus propios términos, en el reconocimiento de sus obras, de su práctica. Y esta primera exposición de 1911 y esta primera asociación de reporteros gráficos, a partir de ahí se desarrolla y tiene momentos francamente emocionantes, sobre las cuales se ha mantenido esta tradición de defensa desde el gremio y por fuera del gremio de esta práctica. Por lo cual, la posibilidad de cantar un régimen era por lo menos injusta.